En el barrio San Martín de Valledupar se ahorcó un hombre de nacionalidad venezolana. Por razones que son investigadas por las autoridades, un hombre de nacionalidad venezolana se quitó la vida bajo la modalidad de ahorcamiento dentro de la pieza donde residía en el barrio San Martín de Valledupar. La víctima fue identificada por las autoridades como Víctor Lobo, de 34 años de edad, de ocupación electricista. De acuerdo al reporte de la policía, el cadáver del hombre fue localizado a las 9.45 de la mañana de este domingo por los vecinos quienes, al sentir un olor que salía de la habitación, decidieron avisar al propietario del inmueble. El Quinsarmiento Mora, propietario de la residencia, manifestó a la policía que, en vista que el hombre no respondía al llamado, decidieron entrar a la habitación, encontrando su cuerpo colgado de una cuerda atada al techo. Se presume que el suicidio se registró un día anterior por el mal olor que expedía. De la víctima, los vecinos aseguraron que estaba arrendado solo en la habitación. Siempre lo veían salir en las mañanas a cumplir con algunos trabajos de electricidad que le salían de manera esporádica. La inspección técnica al cadáver fue realizada por parte del personal de la CTI y trasladado a Medicina Legal en Valledupar. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para qué giros, cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!